Hola chicos y muy buenas un lunes más y un vídeo más sobre marketing para fotógrafos en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo hacer que sea fácil que te contraten primero para hacerlo es muy importante también tener en cuenta el otro vídeo que hice sobre organizar bien tus packs fotográficos pero es que aparte de esto es muy importante poner en tu página web cuál es el procedimiento o sea poner todo claro primero para evitar pérdidas de tiempo para evitar que te contacte gente con preguntas que luego no te van a contratar segundo para que la gente pueda tomar la decisión de contratarte antes de contactarte de acuerdo esto es súper importante es parecido a lo primero pero es que después tiene que ser al exponer toda la información bien tanto los packs como el portafolio las fotos cuando empiezas cuando acabas cuántas horas trabajas si trabajas por horas en cuánto tiempo entregas las fotos qué álbum ofreces cuántas páginas tiene el álbum toda esta información si tú la has ofrecido bien y bien expuesta en tu sitio web va a ser mucho más fácil que la gente decida si quiere contratarte y cuando te llamen todo lo que vas a tener que hacer o por lo menos lo que yo hago es una reunión de skype para conocernos en persona y prácticamente al final de esta conversación se deciden o me dicen si me van a contratar o no y si no al día siguiente me mandan un correo para confirmarmelo de acuerdo entonces también tengo un contrato preparado que tengo una versión antigua en un vídeo de youtube en el canal así que le puedes echar un vistazo por aquí en esta tarjeta que aparece puedes abrirlo se te abrirá una pestaña nueva y no te va a interrumpir este vídeo así que podrás seguir viéndolo pero tengo el contrato hecho de tal forma que primero es como una plantilla o sea estándar pero es que luego puedo modificar cosas muy rápidamente he escaneado mi firma de forma que cuando yo edite el contrato poniendo los datos de los clientes y la fecha las direcciones y toda la información que hay que poner en el contrato que es súper fácil hacerlo porque me lo he montado así es simplemente enviarlo en formato pdf por correo ellos lo imprimen lo firman lo escanean y te devuelven la copia escaneada bien entonces es súper fácil no tienes que quedar presencialmente a todos tus servicios están optimizados para que cumplan los requisitos de tus clientes todo esto ayuda para que sea más fácil decidir si te quieren contratar o no y también inclinar la situación de tal forma que te contraten porque eso es lo que interesa verdad bien dicho esto piensa en cómo optimizar todo lo que haces tanto tu presentación tu página web tus packs tu portafolio la información que propone que expone sobre tus formas de trabajar tiene que ser completa porque me rayo muchísimo cuando gente me contacta y luego no soy yo el que lo que ellos necesitan yo no trabajo con gente que no me que no que no me necesitan a mí en el sentido de que no intento venderme a cualquiera eso es un error porque al final con qué se te va a conocer no cada uno te va a conocer de una cosa diferente por lo cual me quiero vender a un cierto tipo de clientes y hacer que sea fácil contratarme pues aumento las posibilidades de que me contraten realmente que tenga más clientes que tenga más experiencia que tenga mejor portafolio y todo todo lo que puedes pensar bien entonces creo que este vídeo ha sido bastante claro no te olvides de compartirlo con tus amigos en redes sociales en grupos de facebook o cualquier sitio donde hay más fotógrafos para que pueda aportarles un poquito más a ellos te lo agradecería muchísimo y también no te olvides de activar las notificaciones cuando te suscribas al canal para que recibas una notificación cada vez que suba un vídeo porque cada lunes como bien sabes subo un vídeo como éste hablando sobre marketing para fotógrafos y el resto de los días de la semana pues estamos con otros vídeos con consejos prácticos sobre fotografía reviews de material fotográfico o cosas relacionadas con el con el vídeo en general el mundo audiovisual así que esto ha sido para hoy chicos nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chao